Al llegar al puerto de la ciudad del Coca, se aprecia el majestuoso río Napo, que es uno de los tres ríos que rodea la ciudad y es la principal ruta de transporte para las comunidades tichuas y guabranes de Bajo Napo, que llegan a la capital provincial a comercializar sus productos. El Coca es un punto de encuentro para turistas nacionales y extranjeros que llegan a la provincia para conocer los paisajes majestuosos que tiene para ofrecernos, al igual que su cultura y tradición. Desde el puerto de Orellana, se puede iniciar un viaje histórico a recorrer la ruta del descubrimiento del río Amazonas. En la actualidad, el puerto es el punto de unión para la ciudad capital hacia el Cantón Aguarico, que dentro de la región es el más antiguo. Al recorrer las aguas del Napo, se pueden apreciar diferentes comunidades indígenas para luego de un viaje en canoa de cerca de 10 horas, llegar hasta Nuevo Rocafuerte, punto fronterizo y entrada al Gran Río Amazonas.